El crimen irracional Y no me jodas que esta es vuestra tradición Vaya mierda de cultura Asesinar por diversión Torero, asesino, cultura criminal Torero, asesino, cultura criminal Me cago en la fiesta, en la fiesta nacional La zurda muerte injusta para un pobre animal Me cago en la fiesta, en la fiesta nacional La zurda muerte injusta para un pobre animal Ahora nos sentimos solo que desaparezcan las corridas de toros Queremos metodologías de legulares Ciudad Antitaurina Sangre no ruedó, ahí va el torero La función ya terminó Hay que acabar de una puta vez Con esta zurda tradición Te tayo al morro, cabrón Te tayo al morro Con la abolición Con, la abolición ComBean y la fiesta, en la fiesta, en las poblaciones ¡Voloxia! ¡Alpitaurina! ¡Voloxia! ¡Alpitaurina!